Amigos Carrera turbo, gente Ay, que toc, que toc, un segundo, tengo que cambiar esto, gente El cartel de los retos voy a poner En la carrera Tenía puesto en el cara a cara Me da toc, gente, lo siento, aunque empiece mal Pero el toc hay que evitarlo siempre, amigos Vale A ver Carrera turbo repetida, eh Carrera turbo repetida, amigos ¿Cómo? Ah Lo que pasa es que estaba tan guay que vamos a jugar a nuevo Y además que ni me acordaba, como veis, no me acuerdo Hace muchísimo tiempo de esta carrera ¡Hola, juez! ¿Cuántos retos crees que van a haber en esta carrera, juez? Sé sincero, juez Uno o dos Uno o dos Has tirado mucho por lo alto, juez Porque siendo una carrera turbo Has tirado bastante por lo alto Pero bueno, vale, quinta posición, amigos Vámonos Saltito por aquí Enfoco ahí Enfoco ahí, salto Vale, no quiero liarla, por favor Quiero hacerlo bien Porque la peña aquí juega muy bien Hostia, como se escapan los chavalitos, eh Uy Me cae al lado Un papacito Vale Es que te diría que se ha guardado el turbo Para que cuando yo saltara Hacer como el que se choca Sin querer conmigo, ¿sabes? Juraría Es que llevo mucho tiempo jugando a este juego, gente Juraría que lo ha hecho ¿Qué opináis? Yo creo que sí Yo creo que sí Ajá Mi compa el más paranoico Al chaval se le ha ido un poco el coche Y yo estaba, ¿sabes? Vale Por favor, no la lia, Daniel Vale, buenísimo Pin, pin No, 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 no Uy, qué bien lo Uy, qué bien lo controlé, cabrón Vale, vamos fatal, amigos No tengo ganas de coger esta carretera, gente Así que hacemos así ¡Qué poco, coño! Va a faltar poquísimo, ¿eh? Vale, vamos a hacerlo bien, amigos Porque vamos mal Lo vamos perdiendo Y sinceramente no me apetece ¿Te imaginas que he llegado a clavarlo, cabrón? Habría sido increíble, ¿eh? Vamos mal, mi gente Y esta carrera no es difícil, ¿eh? Vamos, te diría que incluso A ver cómo remontamos En plan La verdad Vale A ver cómo cojones remontamos, cabrón Buen turbito este Claro, es que no es difícil Estas caras son las guapas, en verdad También me mola que tenga algo dificultoso, ¿eh? A alguna parte así un poquito más difícil Está bien también Para que también dé lugar a intentar remontar o algo, ¿sabes? Pero es que estas caras están guapísimas, hermano Vámonos ¡Uf, santo es increíble, eh! ¡Ah! No fue tan increíble Bueno, sí, porque aquí había que Frenar para doblar, así que Realmente digo que me llevan media hora chocado Pero bueno Vale, turbo aquí Buenísimo salto Esto no me está gustando tanto ¡Ah, qué lástima, tío! Me la voy a comer, ¿eh, gente? Lastimosamente Creo que me la voy a comer, tío A ver Hostia, he pillado Ah, vale, sí he pillado el punto, claro Vale ¿Cuánto? Vale, 10 puntos de 34 Queda todavía mucho, ¿eh? Lo que pasa es que el primero a cuánto está ¡Bruh! Me estoy comiendo Madre mía Me estoy comiendo todo lo que no hay que comerse, gente Todo lo que no hay que comerse Vale Oye, ¿por qué los bebés se llevan toda la boca? En plan, le des lo que le des Se lo come En plan ¿Por qué los bebés hacen eso? ¿Y por qué ¿Por qué lo hacen los bebés Y no mejor lo hacen las mujeres, tío? Perdón De verdad Perdón, perdón Perdón, lo siento Lo siento Lo siento, de verdad Pido, pido perdón Pido perdón a toda mi audiencia, amigos Pido perdón a toda la audiencia, amigos Eh, bueno, amigos Eh, vamos mal Vamos mal Los bebés utilizan todos los sentidos Oye, Axelito, de verdad Axelito Hoy, cada vez que pregunto algo Va a Google Lo pone en Google Y lo pone, y lo pone, ¿sabes? En plan Es mi propia inteligencia artificial Ah, no Que ese ya es el juez Gente, voy a perder La mierda de carrera Por culpa de que No tiene ninguna parte difícil Me cago en mi padre Bueno, en mi padre no, pero Por favor Vale Vale 15 puntos de 34 El primero a un minuto Es que cada vez está más lejos el pana, eh Es que cada vez están más lejos los pana Es que voy octavo, cabrón ¿Había alguna parte difícil en esta carrera? ¿Alguien me lo puede ¿Alguien me puede informar? Ah, que es por aquí, coño Yo frenando Pensaba Pensando que había que ir a la izquierda Vamos Vamos ¡Wow! Increíble derrape, eh ¡Qué drifteo, cabrón! ¿Cómo te drifteo? Vale Ahí voy Vale Ay, de verdad Calma, calma, calma Calma, calma Cuidado Ay, Chris Chris Creo que este chico Ha disimulado Como cuando andas en el truco Para después disimular un choque conmigo Mi compa El más paranoico Vale, calma 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 Eh 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 Aparentemente No me da tiempo A coger la randa Gente, espera No, me voy a la playa, coño Ya basta de trabajar Amigos, voy a perder, ¿verdad? Nada, un minuto el primero Esto es lo malo de las carreras Hostia Que no tienen parte ¡Difícil! Ay, de verdad Ay, de verdad Eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdón Ojo Nadie me la como Nadie quería sin De un momento a otro Por problemas médicos No puedes hablar ni pensar Cómo sobrevives en la vida Sin YouTube y Twitch O sea, no puedo hablar ni pensar Porque me metan un tiro, por favor Pero, bro ¿Por qué este chaval No tira el turbo, hermano? No han tido nada No han tido nada, cabrón Ah, era a Chris Chris que le gusta ir despacito A Chris le gusta Que se lo hagan bien lento No me jodas, bro Joder, tío Joder, tío De verdad ¡Qué mal, eh, cabrón! Hostia, estoy jugando Como una pedazo de... Ah, otra Me cago y... Oye, gente Aparentemente Parece que me he muerto La que nadie sabe Es que esta pared aquí No la deberían haber puesto Porque Danny Red Siempre las utiliza ¿Me salvas, arbolito? Vaya Bro, otra vez No recuerdo, gente Aparentemente Parece que me he muerto Qué pesado Gente, de verdad Ay, me está dando presa La carrera, tío Es que, tío Cómo me arrepiento De los segundos Que he echado Eh... Poniéndolo del texto, eh Es que me he cargado La carrera, cabrón Gente, estoy hasta la molla Estoy hasta la molla, gente Estoy hasta la molla, gente Oye, joder No hay ningún reto De que la gente Se quede quieta Tristemente no Tristemente no Me cago en todo Amigos, de verdad Hostia Tengo ganas de apretarme Los cojones Y reventármelos De verdad te lo digo, eh Me lo merezco, tío De verdad Soy lamentable Ahora mismo, eh Hostia, bro Soy completamente lamentable, eh Vale, menos mal Que he tirado el turbo ya Ahí voy Ahí voy Creo que el salto es perfecto Vale Es que mira Es que está tirado, cabrón O sea, es que es muy fácil, eh Nah, obviamente Voy a perder, gente Es algo bien evidente Así que hagan sus preguntas Y estamos aquí Tranquilamente Hablando Ojo Oye Uy, de verdad ¿Qué me pasa, tío? Aparenta Qué pesado Pan favorito Hostia Esa pregunta no la habían hecho nunca, eh Mi pan favorito Es el pan normal, hermano Yo me acuerdo que fui a Fui a Madrid de viaje en Navidad Que, por cierto, me flipó Porque a mí me encanta la Navidad Como ya sabéis Y... Y... Hermano En Madrid la decoran increíble Me encantó, tío Y... Hermano, en el hotel El hotel era un pedazo hotel Era un... Coño, tenía cinco estrellas La habitación increíble Buffet Pa... Pa desayunar Pa coger lo que tú quieras No sé qué No había pan normal, cabrón Voy a... A una mujer que había allí Eh, perdón El pan normal Y me dice No, 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 no El pan más normal que tenemos Es un pan con pasas Digo ¿Qué? O sea Acabo de pagar Cuarenta y cinco millones de euros Para quedarme aquí a dormir Y me dices que no tienes Una barra de pan normal O sea Que no tienes Una barra de pan normal Que poco más me tengo que cortar Un dedo Y venderlo en la deep web Para poder pagar la habitación No tienes pan normal No tienes una barra de pan Que cuesta Sesenta céntimos No hay una barra de pan O sea Solamente hay pan con pasas Bueno Un pan negro En verdad Un pan negro, cabrón Negro Hermano No me voy a comer Eso ¿Sabes? O sea Un pan negro Pero hermano Vamos Como que es O sea Como si fuera lo más rico del mundo Pero no me voy a comer un pan negro, cabrón ¿Qué imagen da eso, tío? Parece que está quemado ¿Sabes? En fin Gente ¿Qué decir, no? Todo lo demás estaba riquísimo Hay que decirlo Pero hermano Ponme pan normal, cabrón Ponme pan normal Ojo Aparentemente ¡El hueco, el hueco! Racista de pan En fin Amigos ¿Qué decir? Amigos ¿Qué lugar me recomiendan viajar en Navidad? Decidme un lugar Que sea increíble en Navidad No sé Si voy a tener ganas De salir de España Ojo Que acabo de pasar Ojo No, gente Pero decirme algo Que no sea saliendo de España Es que creo que no voy a tener ganas De salir de España La verdad No me termina de apetecer Sinceramente No, pero yo sea A lo mejor sí, ¿eh? No lo sé Depende Oh 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 Vaya Ojo ¿Queréis ver algo bien épico Que nunca habéis visto, chicos? Estáis en el lugar adecuado ¿Cómo que no recarguen el turbo? Ay, de verdad Que falso, coño Alaska Gente, estoy diciendo España, cabrón ¿No os enteráis? Ojo Me mojo el culito un poquito Intento mojarme el culo A la vez que pillo el punto de control, amigos Mira, atentos Disfruten Ah, no me lo mojé ¿Cuántos beats para el NF? Yo por 300 beats Quedo NF Si queréis Si os hace ilusión Yo por 300 beats Me como el NF, cabrón Me lo robo, hermano Me la suda Ven, entra, entra No, no, no Bro, bro, bro ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aparentemente me he muerto Pero eso es imposible, cabrón Yo soy buenísimo Cuidado Vale Madre mía, lo que acabo de hacer, eh Madre mía, cabrón Vale, hay que entrar en la meta, amigos Lastimosamente Hostia, como la he metido, eh ¿Os acordáis? Hostia, aquí me saqué una jugada increíble Aquí hice una jugada increíble Y la vamos a repetir, amigos Es tan simple como hacer así Hazar Vale, la última El último intento, amigos Quiero acabar ya esto Quiero acabar ya esto Bro Vale Quiero intentar una vez, al menos Mira, 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 mira Ah, era por aquí, era por aquí, ¿no? No, no era por aquí No, no era por aquí, gente Ojo Hostia, casi entro en la meta, cabrón La última El último intento, gente De verdad El último intento, gente Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me quieren dejar NF, ¿verdad? Esta gente Sí En cuanto acabe el siguiente queda NF ¡Ojo! ¡Ay, qué lástima, coño! Amigo, ya está, ya está Me he aburrido Ya está Dani, los pueblos de León Y los alrededores Es muy bonito en Navidad Interesante, Alejandrito Lo tendré en cuenta, amigo Hostia, Salamanca También en Navidad Creo que es increíble, ¿no? Bro, por fa Por fa, bro Que ya quiero pillar la meta, bro Oye, de verdad No, Salamanca de España Digo yo No de México Creo que Salamanca Es muy bonito, ¿eh? Amigos Bro, pero ¿Quién ha puesto aquí esta escalera? Pero ¿Quién ha puesto...? Bro, pero ¿Quién...? Gente, lo sé Estoy dando muchísima ansiedad Soy plen... No, no Soy plenamente consciente de ello No, no Soy completamente... No soy... No, es que no pienso reaparecer más Es que no pienso reaparecer más Mira, ya tengo que llegar a la meta Desde aquí Tranquilos que tengo la manera Gente, creo que no puedo llegar a la meta Oye, de verdad Ay... Axelito, de verdad De verdad De verdad, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Mientras que pillo la meta Silencio, Axelito Eso, en lo silencio Ya la pillo la meta Este es el mejor TikTok del año Ojo, y además por abajo Ahí está El mejor TikTok del año, gente Expulsión temporal Axelito mientras pillo la meta Increíble Ay, Dios mío De verdad Vale, vamos a jugar A otra cosita